¿Por qué le damos tanta importancia a la interpretación? Y sobre todo, ¿por qué le damos tanta importancia a los sueños, Elena? Bueno, le damos importancia porque soñar soñamos todos, en primer lugar, y por eso Freud toma esa actividad humana para explicar cómo es el funcionamiento del aparato psíquico que él acaba de descubrir. Y por otro lado, porque los sueños aparecen incomprensibles ante nuestra vista. Incluso aquellos que parecen que lo podemos entender y que uno lo puede relacionar con algo relativo a un deseo insatisfecho durante el día, encubren un mensaje oculto, un mensaje cifrado de alguna manera que el psicoanálisis tiene los elementos que nos permiten descifrar. Es decir, los sueños dicen algo de nosotros, de un saber que no sabemos de nosotros y que necesitamos ese trabajo de la interpretación para poder conocer. Entonces, todos tenemos muchísimo interés porque el inconsciente lo único que quiere es expresarse. Pero, ¿qué se activa, Elena? ¿Qué se activa en ese inconsciente cuando estamos durmiendo? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? ¿Por qué trabaja de esa manera? Tiene que haber algo que se conecte cuando realmente nosotros estamos descansando que luego, cuando nos levantamos, nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué mi subconsciente ha actuado de esta manera? ¿Y cómo puede influir ahora en la consciencia? Claro, lo que tú propones es como si fuera una actividad diferente a la actividad diurna y no es así. Tenemos que pensar que el inconsciente actúa 24 horas, que es el motor de nuestra vida psíquica y que aprovecha el estado de reposo donde disminuye la censura de la conciencia, aprovecha para expresar los deseos que durante la vida despierta el guardián de la censura no deja. Pero lo hace de una manera disfrazada y alucinatoria, es decir, es una realización disfrazada y alucinatoria de un deseo sexual infantil y reprimido. Esa es la conclusión que Freud extrae en la interpretación de los sueños. ¿Y por qué genera interés y por qué aprovecha el inconsciente ese estado de reposo? Bueno, porque consigue su objetivo, que es expresar ese deseo que aunque esté reprimido para nuestra vida consciente, sigue luchando por expresarse, porque lo reprimido no desaparece. Entonces, acontece como en la vida real. Uno puede reprimir las tendencias que le resultan desagradables en la sociedad o en la familia o en su propia vida, pero no desaparece. Se sigue y además sigue expresándose sin tu control y bajo formas disfrazadas o veladas. Por tanto, hay mucha relación entre ese modo de funcionamiento que acontece en los sueños con ese otro modo que se observa en los síntomas obsesivos, histéricos, todos esos síntomas que padecemos o que muchas personas padecen y que tienen los mismos mecanismos. Tanto que los mecanismos normales son los mismos.